¿Qué es la re-invención? Uno tiene una gente que los sigue, que bueno, en este momento, por eso el nombre de este canal, somos una diáspora tan potente y tan creativa, que yo viajo a cualquier parte del mundo y me encuentro con 200 venezolanos en cada ciudad. Eso es muy triste por un lado, pero por otro lado nos ha invitado a todos a reinventarnos, a hacer cosas, a buscar medios nuevos para comunicarnos y en eso andamos todos. Estados Unidos en general, en mi caso y en el caso de mucha gente, ha sido muy, muy amable y muy generosa. No puedo decir nada malo de Miami. En Miami, en los Estados Unidos en general y en el mundo, lo que yo siempre invito es a que se rijan bajo la legalidad. Hay un tema que cuando ya empiezas con aquella cosa de la viveza, de que no, obviamente no todo el mundo puede costear de repente una visa o una residencia o una visa de trabajo, etc. Pero hay que procurar por todos los medios, no ir contra corriente en ese sentido, porque ahí es donde empiezan las trabas. Ahí es donde el país no te trata bien, ahí es donde, bueno, obviamente, se está haciendo de alguna manera alguien que viene a traer problemas y no soluciones, pues el país probablemente no te quiera. Lo más importante para la persona que decide emigrar es la buena actitud. Así te vayas con 100 dólares o con 2 millones de dólares. Puedes perder los 2 millones de dólares con una mala actitud o con una mala onda. Hay que entender que nos tenemos que bañar de positivismo porque nos va a ir bien, porque los venezolanos somos talentosos. Por supuesto, siempre, siempre, no sé cuándo, no lo tengo nada claro, pero ojalá no nos sigan robando los espacios para eventualmente llevar a mi hija y decirle, mira, en este edificio yo nací, en este edificio yo crecí, en este colegio yo estudié, ojalá que tengamos esa oportunidad. A mí mi papá, mi papá es español y él me lleva a Sevilla y me dice, en esta calle yo nací, en esta calle yo pateé el balón de fútbol, en este sitio, no sé, me enamoré por primera vez y es muy valioso tú como hijo tener ese arraigo y saber conocer esa historia.